Buenos días, buenos días a todos. Feliz, 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 feliz año nuevo a todos. Que Diosito me los bendiga, me los llene de bendiciones. A cada uno de ustedes los abrazo a la distancia. Disculpen si no contesto muy rápido. Hoy solamente quiero desearles todo, todo, todo lo mejor con esta vista. Miren qué bonito. Miren nada más. Miren, miren, miren nada más. Solamente quiero desearles un año lleno de salud, de amor, de bendiciones, de miles de razones para sonreír. Hay que ser positivos, aunque estemos pasando por un momento pues no tan bueno. Porque también ahí tenemos personitas que nos apoyan, que nos echan porras. Y por eso, nada más por eso hay que darle gracias a Dios. Y lo más importante es que Diosito no nos deja. Miren nada más estas bendiciones. Ahí están los pajaritos esperando a que yo me meta para ellos comer. Diosito me los bendiga, que tengan un año lleno, lleno de mucha, mucha felicidad. Cuídense mucho, ya saben, mi nombre es Ale, Hanna, Juan Simón, Alejandra, como quieran llamarme. Por favor, síganme. Denle like y si quieren ver más videitos así, por favor, déjenme en los comentarios. Los quiero mucho, bendiciones. Déjenme en los comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias.